¿Ustedes son trabajadores del municipio? Sí, ¿por qué? ¿Si es permitido que estén en horario laboral en un ejercicio público como este? ¿Tú vienes por alguna instrucción? No, yo vengo por mi cuenta ¿En dónde trabajas? ¿En qué dependencia? ¿Cuál es tu nombre? No le quiero dar mi nombre Ah, ok ¿Pero consideras tu correcto estar en horario laboral? No, en una hora de comida ¿Cuál es tu horario? Hay cambio, no quiero hacer preguntas Ok, muy bien No quiero hacer preguntas ¿Tu amigo? Eres funcionario, ¿verdad? Estar en horario hábil en este momento ¿De dónde? Pues venme ¿No eres funcionario municipal? Ok, bueno Amigo, buenas tardes Amigo, buenas tardes ¿Eres funcionario municipal, verdad? Sí ¿Cuál es tu nombre? Disculpe ¿Cuál es tu nombre? Disculpe Es que lo que quiero es documentar tu rostro Porque nos están haciendo una denuncia Gracias 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 Gracias